Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar este algoritmo, el pseudocódigo, el cual dice, ¿no? Generar 20 números aleatorios entre el rango 10 y 50, ¿ok? 10 y 50, perfecto. Entonces voy a utilizar la estructura repetitiva para, ¿ya? Este, i igual a 1 hasta 50, ¿ya? Ah, pero me dicen 20, ok, hasta 20, ¿no? Ahí está. Y bueno, colocaría, ¿no? La variable num asignaría la función azar, ¿no? Azar por acá. Y me dicen de 10 y 50, bueno, puedo colocarla así, ¿no? Bueno, los 50 números, ¿no? Entre el rango de 50, 20 veces, pues me va a imprimir, ¿no? Pero me están pidiendo, bueno, vamos a considerar este, de repente a partir de 1, de 1 a 50, ¿no? Así que vamos a colocarle más 1 y por aquí voy a escribir, ¿no? Voy a colocarle la variable, así en blanco nomás lo voy a dejar, ¿no? Para que me lo imprima, ¿ya? Comandum, listo. Vamos a ver qué sucede. Me está imprimiendo, ¿no? Este, 20 números, bueno, voy a, quiero saber exactamente cuáles son esos números. Voy a colocarle la variable ahí, ¿no? Coma, para dejar el valor de la variable ahí, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, está 20. Este, es la que va a cambiar. Lo estoy adornando, nada más la respuesta, no estoy haciendo otra cosa, nada del otro mundo. Para que se vea así de esta manera, aquí le voy a dar un espacio. Listo, ahí está. Primer número, segundo número, tercer número, lleva tilde, por cierto, aquí vamos a colocarle, ya está. Entonces, primer número hasta 20, ¿no? Entonces los números generados, aleatoriamente son, bueno, vemos que está el 7, ¿no? Y hasta 48, vamos a ver qué número hay por acá. Ajá, estoy en el rango, ¿no? Pero el detalle está en que estoy iniciando en menor que 10, es decir, a partir de 1, ¿no? En adelante. Ahora, pero me están pidiendo el rango entre 10 y 50. Entonces, quiere decir que si lo aumento a 1, pues puedo incrementarle en 1 el resultado, ¿no? Entonces la puedo poner aquí a partir de 10, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Voy a cerrar aquí, voy a inicializar luego la ejecución. Y vamos a ver, ¿está funcionando? Aparentemente sí, a ver, voy a ver, aleatoriamente. Pues veo que sí, ¿no? Aunque aparece por ahí 10, bueno, estoy en el rango. Lo que sucede es que está sobrepasando el valor de 50, ¿verdad? Acá, 55, 55, ¿no? 54. Entonces no está funcionando bien, ¿qué digamos? Para, digamos, imprimir 20 números aleatorios en el rango de 10 y 50, vamos a utilizar una fórmula. Hay una fórmula que nos permite justamente generar lo que solicitamos en un rango, ¿no? Entonces la fórmula a utilizar, fórmula voy a colocar aquí, fórmula a utilizar es la siguiente, ¿no? Colocamos la función azar, ¿no? Y la fórmula es hasta, o sea, el límite sería en este caso 50, desde, sería aquí 10, más 1, para no considerar el número 0, y colocamos desde, ¿no? Ya, que sería hasta, ¿no? Ahí está azar, aquí está azar, hasta 50, ¿ya? Desde 10, más 1, para no considerar el número 0, y desde 10, perfecto. Entonces voy a inicializar, voy a verificar. Ahí está. A ver, ¿tenemos mayor que 10 y menor que 50? Parece que sí. A ver. No excede 50. Veo que el límite es 49, por ahí vi 50. Y es mayor que 10, no, 10, mayor o igual que 10, y menor o igual que 50. Está en ese rango, ¿no? ¿Ves? No vemos 9, no vemos 8, ¿no? Mayormente solo son el número de dos cifras, y que no exceden 50. Perfecto. Entonces, está funcionando la aplicación, y por aquí vamos a definir, como siempre, por las buenas prácticas. Vamos a poner aquí, definir, ¿no? Y coma num como entero. Por buenas prácticas, ¿no? Siempre es bueno tener esa costumbre. Muy bien, entonces, de esta manera, imprimimos, estamos imprimiendo 20 números, ¿no? De manera aleatoria, en un rango de entre 10 y 50, utilizando la función hacer. Bueno, espero que les sirva este pequeño aporte, ¿no? Y gracias por su atención. Nos vemos, cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta pronto. Chao. Chao. Chao.